Oración a San Miguel Arcángel Oh glorioso príncipe de las milicias celestiales, San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate y en la terrible lucha que debemos sostener contra los principados y las potencias, contra los príncipes de este mundo de tiniebla, contra los espíritus malignos. Ven en auxilio de los hombres de Dios que creaste sin mortales, que formó a su imagen y semejanza, y que rescató a gran precio de la tiranía del demonio. Combate este día con el ejército de los santos ángeles, los combates del Señor, como en otro tiempo combatiste contra Lucifer, el jefe de los orgullosos, y contra los ángeles, apóstatas, que fueron impotentes de resistirte, y para quien no hubo nunca jamás lugar en el cielo. Si ese monstruo, esa antigua serpiente que se llama demonio y Satán, el que seduce al mundo entero, fue precipitado con sus ángeles al fondo del abismo. Pero he aquí que ese antiguo enemigo, este primer homicida, ha levantado ferozmente la cabeza, disfrazado como ángel de luz, y seguido de toda la turba, y seguido de espíritus malignos, recorre el mundo entero, para apoderarse de él, y desterrar el nombre de Dios y de su Cristo, para hundir, matar y entregar a la perdición eterna, a las almas destinadas a la eterna corona de gloria. Sobre hombres de espíritu perverso y de corazón corrupto, este dragón malvado derrama también, como un torrente de fango impuro, el veneno de su malicia infernal, es decir, el espíritu de mentira, de impiedad, de blasfemia, y el soplo envenenado de la impudicia, de los vicios y de todas las abominaciones. Enemigos llenos de astucia, han colmado de oprobio y amargura a la iglesia, esposa del Cordero Inmaculado, y sobre sus bienes más sagrado, ha puesto sus manos criminales. Aún en este lugar sagrado, donde fue establecida la sede de Pedro, y la cátedra de la verdad, que debe iluminar al mundo, han elevado el abominable trono de su impiedad, con el designio inícuo de herir al pastor y dispersar al rebaño. Te suplicamos, pues, oh príncipe invencible, contra los ataques de estos espíritus réprobos, auxilia al pueblo de Dios y dale la victoria. Este pueblo te venera como su protector y su patrono, y la iglesia se gloría de tener como defensor contra los malignos poderes del infierno. A ti te confió Dios el cuidado de conducir a las almas a la beatitud celeste. Ad, ruega, pues, a Dios de la paz, que ponga bajo nuestros pies a Satanás vencido y de tal manera abatido, que no pueda nunca más mantener a los hombres en la esclavitud ni causar perjuicios a la iglesia. Presenta nuestras oraciones ante la mirada del Todopoderoso, para que la misericordia del Señor nos alcance cuanto ante. somete al dragón, a la antigua serpiente, que es el diablo y Satán, encadénalo y principítalo en el abismo para que no pueda seducir a los pueblos. Amén. He aquí la cruz del Señor, huyan potencias enemigas. Venció el león de Judá, el retoño de David. Que tu misericordia, oh Señor, se realicen sobre nosotros, como hemos esperado de ti. Señor, escucha mi oración y que mis gritos se eleven hasta ti. Oh Dios, Padre, nuestro Señor Jesucristo, invocamos tu santo nombre e imploramos insistentemente tu clemencia para que por la intercesión de María Inmaculada, siempre Virgen, nuestra Madre y el glorioso San Miguel Arcángel, te dignes auxiliarnos contra Satán y todos los otros espíritus inmundos que recorren la tierra para dañar al género humano y perder las almas. Amén.